Bien, aquí se ve nuevamente, es una marcación 4-4-2, el que quería presionar era Marcelo Moreno Martins. No hay lugar por donde presionar, o mejor dicho, por donde ingresar o elaborar la jugada, así que el marcador central conecta un paso. Si vamos a presionar alto, tenemos que presionar con dos arriba, con uno no pasa nada. Pero Martins ya reclamó, Juan, en el tema de la presión. Sí, que lo vamos a ver también, pero a ver, vean la jugada. Vean la jugada. Porque la tienen, están buscando a ver si hay algún receptor de pase, no hay, la vuelven a pasar a uno, bueno, en esta oportunidad al portero Domínguez. Luego el marcador central decide ejecutar este pase en largo a las espaldas de los agueros centrales. Y casi termina en la jugada de penal, ¿no? Porque no llega a la cobertura Montero, tiene que extender el brazo y obviamente es una falta y que termina siendo situación de peligro para el equipo ecuatoriano. Juan, entonces, no tenemos defensores, Juan, para poder contrarrestar este tipo de jugadas que deberían ser generalmente rechazadas con facilidad, Juan. Porque no hay la calidad en los defensores. A esa conclusión podemos llegar. Otro balón largo, Juan. Que tenés una pelota larga, o sea, vos estás de frente, ¿eh? Mirá, porque le pegó la pelota en la nuca. Mirá la jugada. Otro balón. Lo vuelvo a reiterar, para que la gente entienda, en los equipos de élite, Juan, estas situaciones, generalmente estos recursos ya no se los utilizan porque todo es amplitud y profundidad. Pero con esto nos hacen daño, Juan, un equipo que ni siquiera estuvo con sus titulares, estuvo con mayoría suplentes y nos terminan haciendo tanto daño con balones a las espaldas. ¿Yucra? Sí, realmente no se pregunta. Digo que habrá, porque si no la gente dice que te estás yendo, no sé qué pasó, por favor. ¿Qué hace el técnico, no, Farías, para poder mejorar todas estas situaciones? Alguien que supuestamente lee el tema del internet y no sé cuántas horas de trabajo, y uno ve el resultado en estos partidos que juega nuestra selección y no se ve absolutamente nada, ¿no? Cada error graso que se ve a nivel técnico, táctico, con unos futbolistas que creo que o no le entienden lo que quiere Farías, o Farías no se hace entender lo que quiere en estos jugadores. Pero es realmente una pena como juega. Juan, y este tipo de acciones, este tipo de... Pelotazos largos, es verdad, estamos repitiendo la... Este tipo de acciones de parte de la línea defensiva es algo muy básico dentro del fútbol de alta competencia, Juan. Y por eso nos llama la atención y por eso en su momento siempre le hemos preguntado al señor César Farías con qué. ¿Con qué se quiere buscar y ganar los puntos jugando en condición de local y visitante cuando no tenemos defensa, Juan?